Hola y bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os voy a enseñar a diseñar unos ojos en manga de perfil. Vamos a empezar haciendo las tres líneas auxiliares horizontales. Las dos primeras líneas más separadas la una de la otra y la tercera aquí abajo a menor distancia. Vamos a empezar por hacer un arco, de la primera línea auxiliar hasta la segunda línea auxiliar, de este modo. Llegados a este punto, hacemos una línea diagonal hasta la última línea auxiliar. Ahora vamos a hacer las púpilas. Para ello, hacemos un arco aquí encima hasta la última línea auxiliar. Este arco debe ser mucho menos pronunciado. Después, hacemos este arco más pequeño y nos vamos a la primera línea de nuevo. Es el momento de rellenar la parte interior del ojo. Ahora, seguimos con el diseño de toda la cara. Esto ya es a vuestro gusto. Este tutorial es solo de diseñar los ojos de perfil. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale al like y no olvides ver todos los vídeos que tenemos para saber dibujar manga. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.